Yo comencé a salir del cuerpo en la noche y recorría, qué sé yo, lugares de la casa. Un día salí a la calle y ahí empecé como a entrar en el tema y para practicarlo más conscientemente. Y mi abuelo, que vivía en una casa que estaba al interior de la nuestra, tenía una habitación. Él era mazón y tenía una habitación, la baticueva, le decía a mi abuela. Nadie entraba ahí, él se encerraba y estudiaba y hacía sus cosas. Era su búnker. Era su, claro. Y entonces siempre me llamó la atención una caja de madera que él tenía en la repisa. Y un día, una noche más bien, salgo espontáneamente del cuerpo, cruzo el jardín, llego a la casa de mis abuelos, miro por la ventana de esa habitación, se podía ver por la ventana del jardín la habitación de él, atravieso esta ventana, me acerco directamente, una cosa como impulsiva, como que algo me llevaba. Abro la caja y hay una bola de cristal adentro. La cierro y me devuelvo, hago todo el trayecto de regreso a mi cama y sigo durmiendo en el fondo. Y al día siguiente recuerdo esto, ¿no? Muy vivido. A los años después mi abuelo fallece, mi abuela desarma esta pieza donde nadie entraba y yo tuve la oportunidad de entrar por primera vez. Y me fui directamente a la caja, la abro y había una bola de cristal. Era tal cual como... Exacto, en la proyección astral que tuve. Entonces le comento a esto, mi abuela me dijo, bueno, era para ti, pues quédatela y ahí la tengo yo en la casa. Ah, mira. Gracias. Gracias.